entre Estados Unidos y Rusia, que es enormemente peligroso, enormemente peligroso. Y yo ya no soy político, puedo decir la verdad. Cuando escucháis a alguien decir que las relaciones internacionales es una cuestión de ideología, no les creáis. La geopolítica va de intereses, de intereses de Estados y eventualmente de empresas vinculadas a esos Estados. Es muy difícil en la geopolítica decir que hay buenos y malos.